La que nos detuvo fue el permiso calculado con la advertencia de que el Nibia se iba a retirar después de estas estadas en las estaciones, una vez que el control de la inseguridad iba a ir desmanejando, de lugar a través de la seguridad pública, estos días siempre van a ser ya, sino que la tendencia nos está marcando y próximamente iniciamos esta aún se acabó en el funcionamiento, donde es la situación de la ciencia de la República, pero así nos está indicando que hemos estado en la situación de la ciencia de la Ciencia, esto está previsto desde un principio, y ustedes comentó a los documentos de la Ciencia, que se utiliza cada uno de los permisos, ahí está el diálogo en el respecto, que son de carácter temporal, porque aún así nos marca la ley, y digo que cuando se traerán las autorizaciones correspondientes, se informan los representantes de los comités de residuos que se equipan por nuestro hotel, es hasta que las autoridades, no vencen niveles manejables de inseguridad, situación que ya se empieza a registrar en varios sectores, y es muy rico para ver.